Si todos miráramos más hacia el cielo, no existirían guerras. Porque los luceros que habitan en lo alto, solo saben de luz, de amor y de canto. Desde que Víctor Víctor es lucero, mi mirada hacia el cielo se ha convertido en un acto de reverencia. Y junto a él, quiero dedicar esta canción para todos los luceros que han tenido que ver con mi carrera. Lucerito de mi cielo, autoría de los servidores. Lucerito de mi cielo, no me abandone en la noche. Que mi sueño yo la veo, caminando por las flores, si no me quiere de veras. Las callenas no florecerán, si tan solo un caniñito hay más. Para yo ahogar mi pena. Lucerito de mi cielo, ilumina mi sende. Si esta noche no la sueño, el insomnio es mi sombrero. Lucerito de mi cielo, lucerito de mi cielo, farolito de mi alma. Con tan solo un cariñito hay, para yo encender mi llama. Palomita mensajera, en tus plumas se refleja. El amor que yo confieso, para entregárselo a ella. No te rindas por el viento. Mis sueños cargan tus alas, prisionero de mi noche y de su amor. Que acaricia mis deseos, lucerito de mi cielo. El insomnio es mi sombrero, ilumina mi sendero. Si esta noche no la sueño, el insomnio es mi sombrero. Con tan solo un caniñito hay, para yo encender mi llama. Amén. Sé que no es muy fácil olvidarlo todo Quedan los recuerdos de lo que vivimos Tengo que decirte que al igual que tú Yo estoy pasando también por lo mismo Se terminó nuestra relación Porque jamás nos comprendimos Pero el fantasma del amor Vuelve a interponerse en nuestro camino Guarda bien mi nombre junto a tu secreto En la caja fuerte de tu corazón Para que no escape entre tus gemidos Cuando estés con él haciendo el amor Si de algo te sirve saber que te extraño Que guardo en secreto nuestro amor de ayer Que en mi pensamiento tú sigues presente Que muero de celos al verte con él Igual que un tatuaje Te llevo en mi alma Soy el pasajero Que viaja en tus sueños Y vives con miedo De decir mi nombre Durmiendo en los brazos De tu nuevo dueño Se terminó Se terminó nuestra relación Porque jamás nos comprendimos Pero el fantasma del amor Vuelve a interponerse en nuestro camino Se terminó Guarda bien mi nombre junto a tu secreto En la caja fuerte de tu corazón Para que no escape entre tus gemidos Cuando estés con él haciendo el amor Si de algo te sirve saber que te extraño Que guardo en secreto nuestro amor de ayer Que en mi pensamiento tú sigues presente Que muero de celos al verte con él Que en mi pensamiento tú sigues presente Que muero de celos al verte con él Que muero de celos al verte con él Que muero de celos al verte con él Vuelve esta canción Para ti Lucía La más bella historia de amor Que tuve y tendré Es una carta de amor Que se lleva el viento Que se lleva el viento Pintada en mi voz A ninguna parte A ningún muzo No hay nada más No hay nada más Que lo que nunca he tenido Nada más amado Que lo que perdí Perdóname si Hoy busco en la arena Esa luna llena Esa luna llena Que arañaba el mar Si alguna vez Si alguna vez fui un ave Muy bueno Muy bueno Muy bueno Fue enredado En tu cuello Fue por tu amor Lucía Lucía Le dije al cielo Que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó Del día En que te conocí Tú con el pelo suelto Y yo con esas ganas De hacerte regir Buscando mil maneras Para no ser de nuevo Eso que siempre fui Y ya no puedo ser Me duele cada que me acuerdo De tus besos Me duele porque el tiempo Va de guida Y va sin ruta De regreso El día que le borraste A mi contacto Al corazón Ese día Le borraste Al corazón Y si pudiera Hacer algo diferente Me habría hecho Todo diferente Tú y yo teníamos Un propósito Nada de esto Fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte Que no soy perfecto Y ahora que estás sola Dime Si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber Quiero saber si te duele Lo mismo Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarte Todos mis defectos Y ahora que estás sola Dime si me echaste menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele Lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Porque he perdido ya la fe Que en ti tenía Porque esta duda Que me tiene atormentado Ya se acabó Todo el cariño Que se indiga Tu procedente Lo comprendo Lo ha matado Yo estaba ciego De no ver Que tus afanes No eran por mí Porque eras tú Que me importaba Sin darte cuenta En tanto tiempo Que ha pasado Que era por ti Solo por ti Por quien luchaba Y yo no sé Qué voy a hacer Porque me duele Me duele tanto Por mi lucha Y padecer Por la amargura Del que sufre Porque quiere Con el coraje Del que no Quiere perder Solo lo siento Por los frutos De mis sueños Que con el tiempo Se tendrán Que marchitar Por culpa tuya Que no sabes Tener dueño Que no sabes Cuánto daño Tu torpeza De Causa Ponete una canción Se llama Cómo no esperarte De mi álbum Lucerito de mi cielo Del compositor Fran Félix Sánchez Y de un servidor Samuel González Cómo no esperarte Hablo suave Con tu ausencia Pago en toda esta canción Pongo freno A la imprudencia Y cantado A mi colchón Paso noches Sin dormir Días enteros Sin hablar Y apelando A la mentira Más me duele La verdad Que no es maga Que te extraño Mi verdad Es que te amo Que diré Que no me haces falta Cuando es cierto Que te amo Si eres tú Mi núcleo Eres mi dos Central del piano Que guardo los besos Que tú nunca reclamases Quiero que me digas Cómo no Cómo no El desesperarme Que sin ti mis manos Solo son manos vacías Si sabes princesa Que te quiero todavía Que mi vida es vida Solo si estás con la tuya Esta soledad Que hace un mi agrado De tortura Que guardo los besos Que tú nunca reclamaste Quiero que me digas Cómo no Cómo no esperarte Quiero que me digas Quiero que me digas Déjame despertarte con un beso en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso y largo de tu cuerpo. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límites y fronteras. Déjame descansar sobre tu pecho que calienta mi piel como un hoguera. Déjame repasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida. Humedecer tus ojos y tus fuentes y penetrar al fondo de tu vida. Déjame demostrar que 10 noviembre purifican el alma y el deseo. Que al abrazarte aún mi cuerpo tiemble y relajado en paz me duerma luego. Déjame despertar, tener la dicha y hablar y compartir nuestros anhelos. Y en la mañana verde que termina, volver a repetirte que te quiero. volver a repetirte que te quiero. Comienzo y final de una verde mañana. Pablo Milanés. Mi gente querida, esto fue un regalo de mí para ustedes. Con muchísimo cariño, con muchísimo amor. Para llevarle alegría y recreación a sus corazones. Muchísimas gracias. Samuel González. Mira que cuando me miras nada me hace falta, cuando estoy tan lejos yo quiero tus besos. Pero llevo adentro este hueco en el pecho, es mi melancolía que en tus ojos veo. No me eches de menos que si tú me extrañas, siento que me muero. Sabe que eso es otra vida, que cargamos culpas, que no conocemos, pero nos queremos hasta el infinito y más allá del cielo. Me gusta este cuento y esta historia que hay entre tú y yo. Ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven, que aquí te tengo esta canción. Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía. Toda la mía y amor. Solo con cerrar los ojos me siento tan cerca. Es que tú eres mi fuerza, es que tú eres mi fuerza, mi debilidad. Como me limpias el aire, como me enamoras. Como me alegras la vida y me sabes amar, cada vez más. Sabes que eso es mi vida, que cargamos culpas, que no conocemos, pero nos queremos hasta el infinito y más allá del cielo. Me gusta este cuento y esta historia que hay entre tú y yo. Ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven, que aquí te tengo esta canción. Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía. Ay, niña, ven. Ay, niña, ven, voy a cuidarte el corazón, por eso ven, que aquí te tengo esta canción. Ven, tú eres mi vida, que yo la tuya cuidaré, toda la mía. ¡Yando, tú eres mi vida, toda la mía! Ven, tú eres mi vida, toda la mía y amor. Gracias.